Registro observacional 49R03, resumen, sujeto SCP-49, prefacio. Se le proporcionó el nuevo cuerpo de un bovino fallecido recientemente. SCP-49 manifestó sentirse algo molesto ante este aprovisionamiento, pero lo aceptó de todos modos. SCP-49 había declarado su deseo de trabajar con sujetos humanos varias veces, entre esta ocasión y el aprovisionamiento de un orangután, destacando su descontento cuando no le fueron proporcionados notas de observación. Pasó varios días operando el cadáver bovino, deteniéndose sólo para cenar galletas saladas, tocino salado y queso duro. SCP-49 ha manifestado que no requiere sustento alguno, pero que lo disfruta y que encuentra que la comida le ayuda a centrarse en la investigación. Empezó embalsamando el cadáver, viéndosele sacar cierto número de jeringas largas de su bolsa, cada una llena de un fluido oscuro y viscoso diferente. SCP-49 describe estos fluidos como esencias de los humores, y explicó que la pestilencia puede traer un desequilibrio sistémico. En tal caso, antes de que pueda darse la verdadera curación, uno ha de hallar los humores equilibrados o el cuerpo rechaza la cura. SCP-49 añadió a esta afirmación. Esto, por supuesto, es conocimiento elemental para el galeno pragmático. Pensaba que habrían aprendido esto durante su educación. Durante los días siguientes, pasó un tiempo notable ajustando los órganos del cadáver bovino con una serie de instrumentos metálicos grandes. Ocho días más tarde, sacó un pararrayos que el Dr. Hamm intercambió por una picana atada a un alargador y con la que golpeó al cadáver en varias ubicaciones. Esta acción tuvo el efecto aparentemente de reanimar al bovino, que volvió a caminar pese a la inversión de la cabeza y la reorientación de sus miembros. Entrevista de seguimiento Le hemos visto trabajar ya varias semanas y, a decir verdad, no creo que entienda lo que está haciendo. ¿Podría describir su proceso en detalle? Cielo santo, no. El proceso es muy arduo. Como le decía a su asistente, las mejores indicaciones que encontrará sobre mis métodos constan aquí, en mis diarios, pues llevo extensas anotaciones de mi trabajo en ellos. Notese que los diarios de SCP-49 no están escritos en ningún idioma conocido y que los intentos de lingüistas y criptólogos por descifrarlos han fracasado. Ya veo. Lo que me preocupa, doctor, es que todavía no entendemos qué intenta curar, o cómo se manifiesta, o cómo convertir a esas criaturas en esclavos sin mente y apenas vivientes sirve de algo en este aspecto. ¿Acaso no entienden la pestilencia? Ni siquiera tras todo este tiempo. Doctor, es un horror inenarrable, un horror. Que ha mostrado su auténtico rostro muchas veces y que volverá a hacerlo. Estoy bendecido con la sabiduría y el sentido común necesarios para arrancarla y destruirla. Pero muchos como usted no son capaces. Cuán cruel es el juicio, me temo, de quien está en manos de una enfermedad que no puede entender del todo. Con eso nos responde a mi pregunta. ¿En qué se puede llamar cura a su cura? Agitación súbita. Es una cura. Ríase de mis esfuerzos y le place. Pero no haga de menos el progreso científico que ha traído esta piedad incomparable. Lo que con miras tan cortas ve aquí es una vida mejor que cualquier otra que esta criatura pudiera haber soñado. Maldita como estaba por la pestilencia. Esta criatura ahora está inmaculada, incapaz de extender la pestilencia y libre del terror que habría experimentado de otro modo. Pero si apenas es una criatura, doctor, ni siquiera muy agitado. No se burle de mí, señor. Usted y sus colegas son como tantos otros, incapaces de ver más allá de contratiempos menores para contemplar la salvación cuando la tienen ante sus propios ojos. Esperaría quitar maderos podridos hasta que el salón se derrumbe sobre usted. No, debe encontrarlos y arrancarlos y reemplazarlos con otros que no conozcan. La podredumbre. Y por encima de todo, no se limite a burlarse de la estructura porque tengan una apariencia diferente para usted. Es fuerte. Libre de todo mal. Lo siento. No intentaba enervarle. Solo intento entender. Respira profundamente. Sí, bueno. Cuide sus palabras en el futuro, doctor. Soy un profesional. Pero hasta los profesionales sienten la herida del orgullo cuando tratan con críticas a su obra maestra. Le perdonaré esto como muestra de buena voluntad entre colegas. ¿Puedo ayudarle con algo más? Pausa. Aparta la mirada del doctor. No, eso es todo. Otro sujeto de pruebas. Siguiendo los horarios habituales, conoce mi preferencia de sujetos con anatomías más humanas. Fin de registro. Notas de investigador asistente. SCP-49. Parece querer ayudar a otros humanos, aunque no ha sido capaz de proporcionar un ejemplo concreto de aquello de lo que está intentando salvarnos a todos. Le he estado observando durante varias semanas y, aunque los resultados no parecen cambiar, sigue diciendo que se acerca a su cura perfecta. Creo que el ente podría ser más consciente de la realidad de estos resultados de lo que nos gustaría que pensáramos. Apéndice 49-3 Incidente. Poco después de la contención inicial de SCP-49, el Dr. Hunt llevó a cabo cierto número de entrevistas con el sujeto sobre sus propiedades anómalas y con el tiempo empezó a percibir su malestar con respecto a sus sujetos y a sus casos de SCP-49-2. Esto siguió durante meses, sin que SCP-49 demostrase ningún comportamiento agresivo. El día del incidente, mientras el Dr. Hunt entraba a la cámara de pruebas de SCP-49 para llevar a cabo otra entrevista rutinaria, el ente empezó a mostrarse ansioso y le preguntó al Dr. Hunt si se encontraba bien. Siguiendo el protocolo, el Dr. Hunt le recordó que la entrevista era necesaria, tras lo cual el ente se volvió hostil y atacó al Dr. Hunt matándole. Debido a un fallo en el protocolo de seguridad y dado que el Dr. Hunt no activó el sistema de emergencia de la cámara, el cadáver del Dr. Hunt no fue descubierto hasta tres horas más tarde y para entonces SCP-49 ya lo había convertido en un caso de SCP-49-2. Tras este incidente, SCP-49 fue entrevistado por el Dr. Theron Sherman. Inicio del registro, necesitaré que se explique, no hay respuesta. SCP-49, se le está indicando que explique sus actos y le recuerdo que si no coopera se le restringirá aún más durante su contención. Pausa. Mis actos no requieren explicación. Ha matado al Dr. Raymond Hunt y lo ha despedazado hasta que... ¿Muerto o no? No. Muerto. ¿Está curado? ¿Curado? ¿Curado de qué? La pestilencia, señor. Pensé que al menos usted entendería la suerte que hemos tenido de que lo detectase antes. ¿Qué pestilencia? Sigue parloteando de esa pestilencia y ni una sola vez ha podido identificar esta enfermedad como es debido. ¿Qué puede haber visto en él hoy que no haya visto tantas veces ya antes? ¿Qué para quitarle la vida? La pestilencia aparece y progresa de formas imprevisibles y tiene una forma peculiar de entrar en los test prevenidos y... Respiración se vuelve más pesada. Llámelo como quiera, doctor. Lo que le hice fue compasivo. Está curado. Es un vegetal. No, no espero que lo entienda. Usted y su carterba han demostrado una y otra vez que no son hombres de ciencia, sino de emociones. No pueden apreciar los horrores que he visto. Tantos de los millones que han sucumbido a la pestilencia y han cambiado. ¿Quién es? Su cura le ha costado la vida al Rai. No, buen señor, la he salvado. Usted permitiría que este mundo volviese a la desesperanza y la muerte, ignorando que he creado un milagro y que... ¡Qué enfermedad! ¡Qué pestilencia! Era un hombre sano. Era un buen doctor. La ofrezco con generosidad a los afligidos. Y no se merece esta disputa, señor. Es un necio y un miope. El doctor Hamm era un enfermo y yo lo curé. Soy el único que puede. Mi trabajo debe seguir adelante. Hay tanto que aprender, tanto que... Ya es suficiente. Considere sus concesiones revocadas. Bienvenido a su contención. 049 Hemos terminado. Tanto que hacer. Y otros pueden salvarse. Incluso tú, que no lo mereces. Podrías ser salvado. Puedo salvarlos a todos. Puedo destruir esta plaga. De una vez y para siempre. Puedo hacerlo. Solo yo. 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 Le salvé. Doctor Hamm. Yo le curé. Estaba enfermo. Sé que estaba enfermo. Y estáis todos enfermos. Puedo salvaros. Yo puedo salvaros porque yo soy la cura. Apéndice 49.4 Entrevista de informe post-incidente. La entrevista siguiente es un extracto del informe de incidente. La entrevista fue realizada por el doctor Elija Itkin y tuvo lugar tres semanas después de la investigación inicial. Inicio de registro. SCP-49. Realizaremos esta entrevista para concluir nuestra investigación de los actos que llevó a cabo el día del incidente y que resultaron en la muerte de un miembro del personal. ¿Tiene algún comentario? Solo que confío en que me permitan retomar mi trabajo. Me he pasado las últimas semanas reuniendo mis notas y construyendo una nueva teoría sobre cómo la pestilencia pudo infectar a alguien. De un modo tan insidioso que casi no pude detectarla. ¿Ha experimentado algún remordimiento por sus actos por la muerte del Dr. Hamm? Ah, sí, bueno, la muerte de un colega siempre es lamentable. Pero frente a la pestilencia debemos ser rápidos, doctor, y actuar sin dudas. El Dr. Sherman mencionó en su informe que parecía usted apenado durante su entrevista inicial. Quizá no lo había pensado. Es lamentable que un colega doctor se infectase, pero el trabajo sigue. Tan lamentable como... ¿Cómo fue? La muerte del Dr. Hamm proporcionó perspectivas importantes. Estoy convencido. Los sujetos humanos vivos son el único modo de avanzar. Mi cura es de escasa utilidad en la carne muerta. Y he aprendido todo cuanto pude. De su generosa aportación de cadáveres. Mi deseo es tratar a aquellos que viven y sufren por la enfermedad. Me temo que va a verse decepcionado. ¿Risas? Ah, doctor, yo no estaría tan seguro. Fin de registro. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo elemento. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.